Venimos con esta velada y para presentar al ganador de Mejor Actor de Reparto está Ursula Mata y Hernán Zaldaña de la telenovela La Tempestad con ustedes Mariana Ceoane e Iván Sánchez Ay, ahora sí que échale galán, eh Bueno, yo solo quiero decir que no se pierdan a este cañón de mujer en canon Qué bonita película, por Dios, ir esta semana a verla, eh Así es, yo también te quiero preguntar cuándo vuelves a alentarnos a todas las mujeres con tu presencia en la pantalla Bueno, venga, ya, estamos a lo que estamos Bueno, nosotros venimos aquí a presentar al Mejor Actor de Reparto y los dominados son En estos momentos no puede tener hijos Juan Carlos Berreto, actor de incidencia, le pedimos para vivir. Pero, ¿qué se puede esperar si ella no la dejase? Le pedimos al jurado que evita su voto. La detención, el ganador al mejor actor de reparto, Manuel el Flaco Ibañez. La detención, el ganador al mejor actor de reparto, Manuel el Flaco Ibañez. A mis tres hijas, a mi ángel, que es mi esposa, Jacqueline, a los jurados, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y bendiciones a todos. Gracias.